en el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo avanzaron todas estas plantas después de casi un año que hice el primer vídeo en donde las estuve pasando del agua a un sustrato sólido vamos a ver dos cosas importantes por un lado cómo hacer para mantener todas estas plantas en épocas de verano y fertilizarlas y por otro lado después de un año mira con lo que nos encontramos esta planta nos empezó a dar la primera floración y es algo impresionantemente espectacular ahora en este caso vamos a darle un cuidado especial porque la vamos a fertilizar hoy de dos formas totalmente distintas para aumentar los niveles de potasio y generar buena floración para que el día de mañana nos esté dando buena fruta y vamos a empezar con ésta que es la planta más grande a medida que avanza el verano vamos a notar que todas las hojas inferiores se van secando y esto es totalmente normal porque son las hojas más viejas que le van a ir dando espacio a todas las nuevas hojas que van a crecer por arriba de toda la corona de estas plantas todas estas hojas basales las vamos a volver a usar para incorporar nueva nutrición a todo este sustrato y en el caso que te llegarse a encontrar con una hoja que la tenemos mitad amarilla y mitad verde te voy a recomendar que la cortes justo donde empieza a cambiar del color amarillo al color verde recordá siempre cicatrizarlo con un alcohol de canela porque todo este sector verde va a estar fotosintetizando y a su vez a medida que vaya pasando el tiempo la hoja se va a ir muriendo y le va a pasar toda la energía que pueda al resto de la planta vamos a sacarle todas estas hojas secas para volver a reincorporar este sustrato y así es como nos va a quedar la planta se mueve bastante porque creció mucho y ahora le vamos a estar poniendo sustrato nuevo para ayudar a que nos dé más raíces y de esta forma también la planta se va a estar alimentando como sustrato voy a usar tierra negra que tenga pedacitos de madera y le voy a agregar las hojas secas que le estuve cortando a la planta es mejor que estén bien secas porque nos va a ayudar a mantener mejor la aireación y se van a ir descomponiendo a medida que vayamos haciendo el riego termino de cortar estas que me quedaron acá y se lo vamos a agregar a toda esta planta lo mezclo bien a esto y de esta forma vamos a tener todo este sustrato aprovechando toda la hoja seca que nos quedó de estas plantas para que todos los nutrientes se vuelvan a reincorporar y lo vamos a llenar aproximadamente tengo unos 10 centímetros le vamos a poner unos 5 centímetros de todo este sustrato no quiero que esté llegando muy hasta arriba porque quiero dejar parte de toda esta corona libre que es por donde terminamos fertilizando a futuro ahora este riego va a ayudar a que toda esta hoja que le estuvimos poniendo recién de la misma planta se empieza a descomponer poco a poco y esto va a ayudar a que se genere toda la nueva nutrición en este verano que tenemos acá en argentina estas plantas las tuve que poner todas a la sombra porque empecé a notar que las hojas se ponían muy amarillas y como estaba muy seco eso también estuvo afectando mucho a todas estas plantas por eso siempre te recomiendo que estés mirando todas las hojas más que nada las puntas de las hojas nuevas que son las primeras que se van a ver afectadas por el sol si llegas a ver que se empiezan a poner de un color muy amarillo las mueves a una sombra abajo de alguna planta para que pueda seguir creciendo en óptimas condiciones y ahora te voy a mostrar cómo hacer para pasarlas a tierra a todas estas plantas que las estuve activando en agua y todo esto verde que ves es acción de la biopecera esto ayuda a estimular mucha mayor cantidad de raíces y estas plantas se originaron de este ananá que conseguí muy pequeñito que lo estaban por tirar a la basura le saqué todos los brotes que tenían por abajo este está torcido así porque teníamos la fruta de este lado los corte y los puse acá en agua la cantidad de raíces que largo y esto es una ventaja porque es una planta que bueno dentro de todo fue la primera que me estuvo floreciendo después de un año de haberla pasado del agua a la tierra me gustó mucho la coloración rojiza que tiene esta hoja mira qué buena está entonces lo pones directamente en agua mejor si es de la biopecera que abajo en la descripción te voy a estar dejando el enlace para estar ayudando a estimular un mejor enraizamiento y si no directamente lo dejas en agua y te fijas que si se llega a poner el agua turbia la vas a cambiar pero la ventaja que tiene la biopecera es que va a mantenerlo oxigenado y no vas a tener que hacerle cambios de agua porque estos microorganismos se van a encargar no solamente de oxigenar el agua sino también de ayudar a estimular todo el enraizamiento de estas plantas como primer punto le vamos a sacar todas estas hojas secas que tienen la base y las que no se desprenden las vamos a cortar le vamos a dejar aproximadamente un centímetro porque todavía está verde y todas las puntas secas que tengan ya quedó bien podada de hojas vamos a preparar el recipiente que en este caso va a ser una botella de plástico en donde la voy a perforar aproximadamente a un centímetro desde la base y este centímetro se lo voy a dejar sin perforar y fíjate que en el fondo no tiene perforaciones para que me esté reteniendo toda el agua del riego de esta forma estamos teniendo una fina capa de agua que va a empezar a elevarse por el sustrato y va a mantener una humedad extra y después aproximadamente a unos 5 centímetros un par más de perforaciones para ayudar a evaporar un poquito más toda esta zona y vamos a armar el sustrato en este caso un compost que tiene parte de algunas maderitas y lo vamos a poner por acá una parte de esto y después una parte de hojas de palitos porque esto nos va a ayudar a mantener un poquito más la humedad y también a que se mantengan las raíces bien aireadas y a medida que se vaya descomponiendo va a ser nueva nutrición que se va a liberar lentamente para empezar a alimentar a todas las raíces para prepararlo en el fondo le vamos a poner todas estas ramas de esta forma por acá y como es toda rama y hojas el agua va a subir por capilaridad y va a mantener mucho más húmedo todo este ambiente después vamos a poner una fina capa de este sustrato mezclado con estas hojas y vamos a tratar que se viene hasta el fondo así ahí está una cosa así antes de poner la planta le vamos a hacer un riego y una vez que quedó bien húmedo en el centro vamos a venir con la planta y en este caso vamos a aprovechar toda esta agua donde se estuvo cultivando la planta durante todo este periodo y la idea ahora es estar dejando que quede enterrada hasta aproximadamente por acá todo esto va a quedar bajo este sustrato que estamos haciendo entonces la forma fácil es agarro todas las hojas de esta forma acomodo las raíces y primero le vamos a agregar hojas porque esto va a ayudar a que se mantenga bien aireado doy vuelta y vuelvo a hacer lo mismo apretando bien porque vamos a querer que quede bien firme mira la coloración que tiene estas hojas y después si le vamos a hacer una fina capa de este sustrato que con el riego se va a empezar a ir para abajo y se va a reacomodar por este otro lado también no te preocupes si quedan estos palitos así porque se terminan descomponiendo y pasa a ser fertilización para el día de mañana mira cómo quedó tenemos todos los palitos y hojas que pusimos por el fondo la maceta queda súper liviana quedó bien firme la planta de forma tal que yo lo pueda levantar y no se caiga y ahora solamente nos queda hacer el riego voy a poner por abajo un platito y primero vamos a hacer el riego con toda esta agua de cultivo que parte la vamos a tirar entre las hojas acá arriba no por la parte central sino por estas otras hojas basales y va a empezar a caer hasta que llega a estas perforaciones por abajo después fíjate que rápido que cae va a caer una vez que lleguen hasta estas perforaciones pero va a estar acumulando todo este centímetro que le dejamos por abajo ahora como está recién trasplantada voy a agregarle un poquito más de agua que llega hasta esta perforación más o menos por acá y así lo voy a estar dejando por aproximadamente una hora porque con esto me voy a asegurar que todas las ramas que pusimos y las hojas queden bien hidratadas y después que paso este tiempo la voy a dejar en un lugar que esté bien la sombra que puede ser por acá abajo de otra planta que quede bien 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 protegida del sol hasta que empecemos a ver que nos empieza a dar nuevas hojas recordá que esta planta estuvo siempre en agua y esto es uno de los mayores momentos que tenemos que estar atentos porque es una adaptación de pasar de un estado totalmente en agua a un estado en donde la vamos a cultivar directamente en un sustrato regala una vez a la semana y que se moje bien todas las hojas que están basales toda esta zona que sería por acá que esté bien mojada en el centro no la riegues y vas a ver cómo a medida que vaya pasando el tiempo va a empezar a crecer y mira la coloración que tiene esta otra que es totalmente verde con esta que acabamos de poner recién y ahora viene la mejor parte en donde te voy a mostrar cómo hacer para fertilizar estas plantas de ananá o piña cuando entran en floración y como en toda planta cuando entra en floración vamos a necesitar no solamente un buen riego sino también buena calidad de nutrientes para que se desarrollen la mayor cantidad de flores y de frutas fíjate por acá abajo de todas estas prácticas como se ven todos los pimpollitos que te los voy a ir mostrando a medida que vaya avanzando el cultivo hasta que lleguemos a tener la pequeña fruta principalmente vamos a buscar que tenga buena cantidad de potasio para poder hacer esto, fíjate lo que tengo acá es un compost que lo hice solamente con cáscaras de banana y así como lo ves lo podés guardar en este tipo de bolsas que la vas a microperforar para usarla en estos momentos especiales cuando tenemos plantas como por ejemplo este ananá que entró en floración si querés saber cómo se hace todo este proceso de compostar solamente cáscaras de banana abajo en la descripción te voy a dejar el enlace para que lo puedas hacer en el caso de no tener este compost de banana podés usar directamente el compost que tengas en casa pero te recomiendo que lo hagas porque es mucho potasio que vamos a tener concentrado en un vaso vamos a poner agua aproximadamente unos 250 centímetros cúbicos para estar haciendo toda la extracción de estos nutrientes y lo vamos a dejar hasta ahí arriba y después le vamos a agregar unas dos cucharadas de este compost de cáscara de banana lo voy a cerrar para que no pierda más humedad voy a remover bien porque quiero sacar todos los nutrientes de este compost y lo voy a dejar reposar por aproximadamente media hora para que decante todo el sólido que podamos llegar a tener ya tengo toda esta extracción y ahora solamente lo voy a filtrar con un colador que tengas en casa más que nada para sacar cualquier impureza que sea muy gruesa como puede ser alguna fibra de la cáscara de banana y solamente me voy a quedar con esta parte de arriba porque la vamos a estar aplicando en las axilas de las hojas cuando veamos que empieza a venir la tierra del fondo cortamos y ahí lo cortamos esto también es fuente de nutrición pero la vamos a usar distinto y acá me quedó todo el agua con todos los nutrientes principalmente el potasio que vamos a estar usando para esta planta no solamente vamos a tener potasio sino que también vamos a tener todos los macro y micronutrientes para que esta planta pueda desarrollar las flores y las frutas y para usarlo tengo una jeringa que me compré esta bien gruesa porque es mucho más fácil estar fertilizando todas estas plantas y como tengo varias aprovecho de esta forma y vamos a venir con la planta vamos a contar desde abajo las hojas que estén sanas aproximadamente hasta esta sería la primera, la segunda y la tercera y vamos a usar estas hojas si bien podríamos estar poniendo en esta cuarta pero como está muy cerca del centro no voy a querer estar poniendo este fertilizante que acabamos de preparar para dejarlo lo más limpio posible y vamos a hacer esto en la axila de la hoja y esto es muy importante porque en esta base vamos a tener todas raíces en formación que mientras que estén en este estado solamente va a estar absorbiendo todo el agua con los nutrientes que va a empezar a caer y lo vamos a saturar con esta solución así vamos a hacer con todas estas hojas basales le podemos poner esta otra que caiga acá y que sature elegimos esta otra de acá arriba también y le tiramos y que sature fíjate al tirarle esta que está acá arriba cae la de abajo y así es como la fertilizo se van auto fertilizando todas las hojas esto es la naturaleza que pasa en toda la parte superior de las hojas se va acumulando polvillo restos de materia orgánica y cuando viene la lluvia pasa esto el agua cae y se va a ir moviendo hasta el centro y llena todas estas cavidades la planta evolutivamente hizo todo este proceso porque como te comentaba recién en todas las axilas de las hojas inferiores es donde vamos a tener todas estas nuevas raíces que van a estar absorbiendo este nutriente que le acabamos de poner recién para que la flor se pueda desarrollar lo más rápido posible y con el resto que me quedó en el fondo le agrego un poquito de agua lo removemos bien y esto lo vamos a aplicar directamente en la base de la planta fíjate que rápido que drena esto es importante esta fertilización tanto en el sustrato como en las hojas se la voy a estar haciendo una vez cada semana y media porque la planta entró en floración de esta forma tenemos la planta fertilizada tanto a nivel de las raíces que están en el sustrato como en la base de las hojas después le voy a estar haciendo aproximadamente unos 2 a 3 riegos con agua normal para estar limpiando cualquier exceso de sales en las hojas es ideal si lo podemos hacer con agua de lluvia para no estar acumulando sarro por ejemplo si tenemos un agua con mucho sarro y después a la semana y media le vuelvo a hacer otra fertilización en las hojas como en el sustrato para estar acelerando toda esta fructificación espero que el video te haya gustado compartíselo a tus amigos a tus amigas para estar acelerando el crecimiento de todas estas plantas de ananá o piña para que todos las podamos tener en casa te mando un saludo grande chau